Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de ese colegio británico que se va a implantar en la ciudad de Gandía en concreto, junto al edificio del CSICOM. Está con nosotros la concejal de Educación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandía, Marta Cháfer, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y Liduvina Gil, concejal del Partido Socialista, muy buenas tardes. Liduvina, bienvenida también. Bueno, desde el Partido Socialista, si le parece, vamos a empezar con usted, porque tanto PSOE como Compromís se han manifestado en contra. ¿Qué es lo que argumentan? ¿Por qué están en contra de la implantación de este colegio británico aquí en Gandía? Muy bien, pues nosotros tenemos primero dos explicaciones. Una puede ser la política y otra es la parte técnica. En la política nosotros ya nos hemos manifestado en contra de que el Ayuntamiento se disca o regale, en este caso, un edificio público del CSICOM, un edificio que va a hacer en fondos europeos, y un edificio que estaba destinado a ocupación y formación y la creación de empleo. Por tanto, esto se abandona y se deja. Y después tampoco se deja una parcela de 2.000 metros cuadrados también a una empresa privada. Una empresa privada que es en promociones educativas Xativa SL para la instalación de un colegio británico. Nosotros, si esta empresa hagués vingut y hagués comprado el edificio y hagués comprado el solar, no haguéssemos podido decir nada. Porque está en igualdad de condiciones que han estado otros colegios de la ciudad, como pueden ser los Naranjos, las Colinas o los colegios concertados, que han comprado y han edificado. Y con la modificación que hacen del su colegio, lo paguen ellos, lo paguen en derrames de los paris. Por tanto, hay una competencia de GIA para estos centros que han hecho una oferta. Después, estamos hablando ahora a nivel, en este caso, político. Después hablaremos a nivel técnico, que son de las cosas que nosotros también hemos menado, lo que sería el ple de condiciones. Después, el Consejo Escolar Municipal se va plantejar, y Marta estaba allí, en que la ciudad tiene 17 centros que tengan un plan plurilingüe. Hay un centro que incluso, en este caso, tiene un sistema, que es el de Yale School, que está en Valencia, que sabeu, que da una oferta también de inglés. Por tanto, a partir de ahí, y de que no hay 800 vacantes a la nuestra ciudad de places educativas, creemos que en estos momentos no es razonable, porque trenca esa cohesión educativa que ha tenido la nuestra ciudad. Después de eso, no hay ningún informe de la Consejería. En estos momentos, no hay ningún informe en todo el ple y en toda la documentación que ha aportado el colegio, que la Consejería diga que el centro es necesario y que se vaya a ficar. Y a más de eso, estamos hablando de que en este centro de 850 alumnos s'ubica en una parcel·la de 6.900 metros cuadrados, cuando el centro del CIRA, que tiene 200 alumnos, está en una parcel·la de 18.000 metros cuadrados. Y el centro de Xatiba está en 200 alumnos de 18.000 metros cuadrados. Y al CIRA está en 60.000 metros cuadrados en 850 alumnos. Per tant, una parcel·la molt costreta per a lo que són les necessitats. I per tant, pensem que no, que la Consejería en aquest moment encara no ha dit res. O sigui, no s'ha pronunciat, cosa que ens estranya. Van demanar aquest informe, que volem un informe de la Consejería, i també un informe, ja me passa, a la part tècnica. Nosaltres aleguem a la part tècnica, i vam fer en el seu moment l'alegació, que ese solar no ha passat pel plenari el seu canvi de lo que seria d'ús. D'ús administratiu a un ús, en este caso, dotacional múltiple. Se es va dir que en este caso, que hi ha un informe del senyor Fernando Muth, i que esos informes son suficients. Però el tema és que sí que es porta a plenari. O sigui, esa modificació, per part dels tècnics, diuen, bueno, por si acaso, ese por si acaso estem vivint-lo contínuamente. Hem viscut en la piscina del Grau, que es deia que estava correcto, correcto, però no s'havia adjudicat, i s'ha vist ara que no estava adjudicat i que era una irregularitat, i que estan subsanant en aquests moments. Però, un altre tema que també, en la part tècnica, és el tema d'afectació d'aquesta parcel·la. El cànon que va pagar aquesta empresa és un cànon ridícul. Si una ve, els 6.900 metres que es regalen, és un cànon de 104.000 euros, són 149.000, però 44.000 es poden pagar en aportacions de beques o d'altre tipus, i així no ho fa el col·legi, diguem que becarà a 10 xiques, però tenim el model de Xàtiva, que sabeu què ha passat? En Xàtiva el que ha passat és que el col·legi ha comprat, en aquest cas, el col·legi li han adjudicat amb una parcel·la, que després resulta que hi havia un tema d'hivernola, i que al final resulta que és l'Ajuntament el que està pagant el cànon al col·legi, en lloc del col·legi a l'Ajuntament. Per tant, es preocupa moltíssim. Què ha passat? Una cosa d'aquest és que aquest cànon que es parla no es arribi a pagar. Ateneix temes també, que després comentaré. Muchos puntos, Liduvina, si le parece, vamos a dar paso a la Concejal de Educació, Marta. No sé si quiere contestar de forma global a cada uno dels punts, que són molts els que ha anunciat Liduvina. Sí, jo he ido apuntant i sí que m'agradaria contestar també per les dues parts. La part política, que ha comentat la senyora Gil, és absolutament fals que es regalaria el solar, com a todo el món sabe, es tracta d'una concessió. Allí està construïda un edificio, el CSICOM, que lo construïó el gobierno socialista, però lo construïó i l'abandonó. Actualment, el estado que té està molt deteriorat i a part del cànon que va a pagar la empresa, que són 149.000 euros anuals, va a fer una inversió per a millorar aquest edifici, que aproximadament està calculat en un milló d'euros. És cert que el pliego de condiciones contempla que ese pago del cànon pueda realizarse també una part en especies, que és per facilitar i per ajudar a tots els ciutadans de Gandia, per a que puguin estudiar en el centre internacional, a través de becas, a través d'expedients, el que té un bon expedient acadèmic, no se li pagaria la matrícula, i una serie de talleres que també se van a ofertar, o de cursos intensivos, però tot per a favorecer els ciutadans de Gandia. Per altra part, me gustaría dir també que és absolutament falso que aquest centre internacional va a fer competència a algun centre de la ciutat. Sí que estuvimos en un consell escolar donde jo estuve presente, estava presente la señora Liduina Gil, allí se mostraron cada un su punto de vista, esas ideas se le trasladaron al alcalde de la ciutat, y salimos en una rueda de prensa a comentar lo que si alguien tenía alguna idea que la aportara, pero que també aportara la manera económica de llevarla a cabo. Nadie ha aportado ninguna idea a día de hoy, es absolutamente falso, vuelvo a repetir, porque un centro internacional en Gandia no existe, y además no hay ningún centro actual en la ciudad que sea competencia o que sea una competencia desleal, porque no es cierto. Y luego el informe, consellería, es ya sabedora de que en Gandia se va a crear un centro internacional, se va a construir ese centro internacional en la parcela donde se va a crear, lo sabe todo, pero es que el informe lo tiene que pedir la empresa a consellería, no la administración a consellería. Nosotros tenemos el reglamento con la normativa en las manos, los metros que hacen falta, hemos hablado con inspección educativa, porque hay unas zonas comunes que también se tienen que respetar, como el patio, gimnasios, no solo son las aulas, está todo medido y todo controlado, pero vuelvo a repetir, el informe lo tiene que pedir la empresa adjudicataria directamente a consellería. Y luego ya la parte técnica de los solares, sí que me gustaría comentar dos cosas, porque es que ese solar donde está ubicado el CSICOM, ya cuando gobernaban los socialistas, hay un informe urbanístico al que se ha referido la señora Liduvina, y leo textualmente, porque ya es un suelo de uso cultural, incluye las actividades educativas de la enseñanza en todos sus grados y modalidades, museos, bibliotecas, salas de conferencias, salas de arte, etcétera, etcétera. Entonces, ese suelo con ese edificio ya lo creó el gobierno socialista para uso educativo. Hay que recordar que allí se están dando muchos cursos de formación, de formación, de creación de empleo, que es un edificio útil, pero que nosotros no lo vamos a quitar, únicamente se van a trasladar esas oficinas del edificio donde está ahora a un sitio más céntrico de la ciudad, que este gobierno piensa que está mejor ubicado. Entonces, desde el gobierno de la ciudad creemos que es beneficioso para la ciudad de Gandía. Hay que recordar, otra vez, que no se regala ningún terreno a ninguna empresa, que ha sido una concesión, que la empresa va a pagar un canon de 149.000 euros anuales y además va a hacer una inversión en una reforma, en un edificio, que todo el mundo que pase por allí puede ver el estado tan deteriorado que tiene actualmente. Incluso el portavoz del gobierno ponía el ejemplo de la situación del colegio Carmelitas, del solar contiguo al... ¿Es un caso similar en este caso? No. Porque decía que el Partido Socialista... No te sentí que leas. No te sentí que leas. Que digo que el portavoz del gobierno, Víctor Soler, que incluso comparó la situación de por qué se quejaban por este colegio británico, pero no por el solar contiguo al colegio Carmelitas, que decía que era una situación similar. Vamos a ver, yo le hemos dicho lo mismo al señor Víctor Soler. Nosotros, el ayuntamiento, si es cesión de esta forma gratuita, estaremos en contra. El ayuntamiento ya intentó ceder la parcela de final del paseo, donde está el colegio, en este caso Los Naranjos, a un colegio privado y nos opusimos. Y en el tema de Carmelitas estamos en la misma elea. Si es una cesión gratuita, estaremos en contra. ¿Estamos en contra por qué? Porque le estamos comentando, nosotros, en primer lugar, estamos por la educación pública. Cuando dice Marta que no afecta ni un colegio, no es cierto. El señor Arturo Toró ha tenido la visita de los directores de los dos centros privados de esta ciudad que se eliminan, se pierden. O sea, ellos lo tienen clarísimo y yo quiero que aquí están las alegaciones de los colegios, está la alegación de los colegios de Las Colinas, en el cual su directora ya le ha dicho que usted me cierra el colegio. Y este señor me hace una competencia desleal porque estos señores no compran. Estos señores le regalan a 50 años y después 75 años y nos puede pasar lo que ha pasado en Alcira, que no está pagando ningún cano en el colegio de Alcira que es la misma empresa. Pero además de ser la misma empresa, es que según el señor Torrón en su momento de sacar esto a su pliego, a adjudicación, había muchísimos colegios. Había colegios ingleses, había colegios alemanes, colegios británicos, había de todo. Y al final es la misma empresa la que sabíamos que venía aquí, que es la empresa de Alcira, la empresa de Jativa, la que va a venir a Gandía. Por tanto, primero, en la parte técnica que estaba comentando antes, mira, antes de pasar a la parte técnica para femenalizarla, el tema de los fondos europeos. El CSICOM se hizo con fondos europeos, no le costó un duro al Ayuntamiento de Gandía, pero lo que les ha abandonado son ustedes. Se ha sacado el CEFIRE, el centro de profesores ya no está en Gandía, se ha eliminado cuando se ha ido a Alcira. O sea, a nivel educativo Gandía ha perdido esa capitalidad que tenía y ahora ustedes le quieren dar la capitalidad, según dicen, con un tema, en este caso, de poner un colegio que va en detrimento de todos los colegios, no solamente del colegio de las colinas o los naranjos, que son colegios privados que van a perder su alumnado, sino de los concertados que pierden alumnado y al mismo tiempo así pierden los públicos, que cuando se vacían los concertados pasan de la pública, por tanto, lo que vamos a vivir es una situación de pérdida de plazas públicas en un momento que estamos con 800 vacantes. No hay ni un estudio, Marte, no habéis hecho ningún estudio de escolarización que diga la necesidad de ese colegio. No hay ningún estudio en el pliego. Primero, además, no se nos ha permitido ver la documentación. El día de la comisión yo voté en contra incluso del acta. Voté en contra porque a mí se nos dijo en la primera mesa de licitación de contratación, se nos dijo que podríamos, cuando los técnicos hubieran hecho el informe, que podríamos verlo. Se nos llevó a la mesa de contratación ya para licitarlo y adjudicarlo sin haber podido ver el informe. Ahora me ha dicho que puedo verlo, lo que ha presentado la empresa, pero me sirve de poco porque ya está adjudicado. Como tú bien dices, hay un otro tema en el tema que estaba comentando en la parte técnica, es esa concesión a 50 que puede ser a 75 años, pero es que además el informe que yo, vamos, lo enviamos al medio de comunicación para que el que quiera lo lea, es un poco de risa. El informe técnico, en este caso de la jefa de servicio de contabilidad de actividades empresariales municipales, es que hay puntos en el que habla de que, bueno, como en este punto yo como técnica no puedo expresar si es conveniente o no y si el plan que hace el centro es bueno, pues le voy a dar 2,5 puntos. O sea, es un informe, vamos, que yo, vamos, se lo puedo dejar a quien quiera leerlo, pero en este caso no especifica en ningún momento por qué son esos puntos. Dice, no tratarse de un servicio de competencia municipal, sino autonómica, en todo caso, será de esta administración cuando otorgue la preceptiva autorización a la que le corresponda evaluar su contenido. O sea, un informe técnico para adjudicar un colegio que dice que es otra administración la que tendrá que evaluarlo. Por tanto, es un informe sesgado que no nos deja contentos a nadie y por tanto que no nos gusta cómo se adjudica este centro. En este momento crea, en este caso, una discriminación total, hace que se cierren centros en nuestra ciudad y en este momento se regala un edificio que por mucho que diga Marta, lo que han abandonado son ustedes. Ustedes llevan gobernando. El otro día les denuncian que el parque de San Pérez está mal y está hecho un desastre y dicen no, es que es el Partido Socialista que lo abandonó. Mire, perdone, usted lleva dos años y pico gobernando y usted es la que tiene que arreglar el parque y usted es la que tenía que mantener ese edificio. Marta. Sí, varios puntos, varios temas. Sí, vuelvo a repetir que no se regala absolutamente nada, solo hay que leer los informes, es que solo hay que leerlos. Pero disculpe que le moleste, Marta, tienen constancia que en Alcira efectivamente no están pagando ese canon. Esta misma empresa. Nosotros no tenemos constancia de esa... Y se puede regular de alguna forma o obligar de alguna... Disculpe. Sí, sí, pregúnteselo al alcalde. Está pagando el ayuntamiento al colegio. Pregúntelo. ¿O de alguna forma se podrá regular para que eso no suceda a Gandía? A ver, nosotros lo que pase en las otras ciudades a nosotros tampoco nos influye bajo ningún aspecto. Nosotros lo que nos tenemos que preocupar es que cumpla la empresa que viene a Gandía o sea, el pliego de condiciones que firmará y el informe que firmará cuando se le adjudique. Para eso estamos nosotros, para que la empresa lo cumpla. Entonces vuelvo a repetir que es que no se regala absolutamente nada. Es que tienen esa facilidad de lanzar la idea de mentir y luego quedarse como nada. No, no, es igual que luego lo explicaré lo de la parcela del final de paseo que es la zona de paseo Beniopa. En ningún momento se dijo que se le iba a regalar a ningún sitio porque ahí iba un instituto concertado. Eso fue la oposición que vendió humo y a lo largo del tiempo se ha demostrado que es absolutamente falso porque ha salido ya publicado las ciudades que sí que han bueno, han facilitado la consellería esos terrenos públicos para la creación de esos centros concertados y la ciudad de Gandía no ha aparecido en ningún lugar. Pero bueno, volvemos al tema del centro internacional. Vuelvo a repetir que es que no se regala absolutamente nada, por favor, que por más que se repita una mentira no se va a convertir en una verdad. Es que hay un canon anual de 149.000 euros y además esta empresa va a reformar un edificio que tampoco se ha deteriorado en dos años, por favor. Pasen ustedes y véanlo, es que es imposible que ese edificio en el estado actual que está es de hace dos años vista ahora, es que es completamente falso y va a hacer una inversión de más de un millón de euros. En el tema del solar anexo al colegio Carmelitas que también lo que pasa por pleno este jueves que tenemos pleno la alineación del solar, esto viene porque hay una petición de Lampa del colegio por registro de entrada solicitando al ayuntamiento esa posibilidad de que se haga un edificio para ellos poder ampliar todas las etapas educativas y nosotros estamos para facilitar o para ayudar a los estudiantes de la ciudad de Gandía. Además, me sorprende mucho la defensa que está haciendo la señora Gil de otros centros privados de la ciudad, o sea, nos está acusando a nosotros de beneficiar a un centro privado que en ningún momento viene, o sea, que nosotros le hemos regalado absolutamente nada y la señora Gil está defendiendo a otros centros privados de la ciudad. Yo estaba presente cuando se reunió el alcalde de la ciudad con los directores de estos centros y a ver, la reunión allí al final todo el mundo comprendió que es que este centro no es ninguna competencia desleal conforme está ahora el mapa educativo de la ciudad, es que eso también es otra mentira porque yo estaba presente en esas reuniones y luego en el tema del informe técnico y todo de la adjudicación del colegio bueno, pues a mí me gustaría decir que la adjudicación de este centro internacional ha sido una adjudicación pública, la oposición ha estado presente en todas las mesas de contratación, hubo un periodo de alegaciones cuando estaba expuesto al público donde la oposición no presentó ninguna alegación. No tienes ni idea, están aquí las alegaciones, por favor, la alegación es mía de los colegios de las colinas, míralo por favor, oye, es que no te enteras, es que vienes a un debate y que te han dicho que vengas, pero no te enteras, perdona, aquí las alegaciones, leo yo el informe en el tema final, donde pone, no, perdona, no, perdona, durante el periodo de información pública no se formularon alegaciones. Perdona, señora Marta, servicio de contratación y patrimonio, colegio de las colinas, concesión de uso de patrimonio de dominio, colegio de las colinas, alumbranito, esto es la contestación a las alegaciones que hicimos, tanto el blog compromis, el blog compromis, colegio de las colinas, y el grupo Partido Socialista, estas son las contestaciones de las alegaciones, o sea, no, perdona, no, perdona, claro, a fecha, siquiera le digo la fecha, que está publicado, es que está todo publicado, no, señor Agil, servicio de contratación y patrimonio, no, perdona, Marta, servicio de contratación y patrimonio, están aquí las alegaciones, Lorento Sarrion, que según se informan servicios técnicos, pero si es que todo este proceso mire si es legal, que usted dice que ha sido un proceso de adjudicación perdona, yo te he dejado hablar, perdona, yo te he dejado hablar, ahora me toca a mí, no, perdona, es que me había acabado, no había acabado, es que no había acabado, señora Gil, no, es que yo le corto a usted, es que yo no había acabado, es que no había acabado, Marta, continúe, lo que estaba explicando yo, es que como ustedes nos están acusando de que ha sido una adjudicación a dedo, de que no ha sido legal, le estoy explicando, que ha sido una adjudicación pública, usted sabe que hay informes del secretario, informe del interventor, que allí al final la decisión es del técnico municipal y el mismo técnico municipal, si quiere, se lo leo, o sea, detalladamente y textualmente lo que pone, durante el periodo de información pública no se formularon alegaciones, señora Gil, y usted me está leyendo alegaciones del colegio de las colinas, no del partido socialista, mira, Marta, por mucho que digas que una mentira no es una mentira, pues su mentira es esa, porque en el grado también resulta que el centro del grado tenía una adjudicación y ha estado seis meses sin adjudicar, entonces las mentiras estáis diciéndole vosotros, sí, el centro del grado, la piscina del grado, y estabais diciéndome que yo era mentira y no tenía adjudicación, pero me refiero que era una mentira y la mentira se ha hecho una realidad, en estos momentos en la misma línea, te voy diciendo, aquí está, sí, solamente la resolución en este caso de las alegaciones que presentamos todos, y nosotros no estamos de acuerdo que se implante ese colegio, lo que no estamos de acuerdo es que se regale unas pancerlas, patrimonio del Ayuntamiento de Gandía, que se regale a una empresa privada que va a hacer un negocio, eso es lo que estamos en contra. Marta, medio minuto y acabamos. Bueno, únicamente volver a repetir lo que ya ha explicado, es que no se regala absolutamente nada, es que la empresa adjudicataria va a pagar un canon anual y además va a reformar un edificio que está completamente deteriorado. Bueno, pues cara a cara, Partido Socialista y Partido Popular, muchas gracias, nosotros volvemos mañana, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.